Quiero probar esto Quiero probar esto Quiero probar esto Quiero probar esto Vale De hecho esto Por ahora lo voy a dejar ahí Perfecto Ahora Quiero probar esto Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Bienvenidos. Vale. 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 Vamos a pillar un poco de todo. Y vamos tirando. Vamos. Vamos. Pobre base. Vamos. Vale. Vale. Es que me... Quiero la mejora de... De la mochila también, tío. Vale. Va a guardar las cosas. Vale. 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 Siempre sigo moviendo. Esta mujer tiene la mochila, pero por si acaso se la dejo ahí. ¿Necesitamos...? Pues mira, voy a hacer el escudo. Voy a esperarme un poco y hago el escudo. Vamos a... No sé, voy a ir desbloqueando partes del mundo. No sé, voy a ir. No sé, voy a ir. Vamos a ver qué me encuentro por aquí. Vamos a ver. Aquí va a haber una bomba, ¿verdad? Ah, pues no. Vamos a ver. ¿Podré entrar a este sitio ya? Sí, ya puedo. Vamos a ver. A ver qué hay aquí. Oh, mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa si peto... Una que ya pete en su momento? O sea, por ejemplo. ¿Qué pasa si voy a este? Y lo peto otra vez. Lo peto otra vez. ¿Habrá... ¿Habrá bug de... 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 Punto... De habilidad infinitos? ¿O habrán pensado en ello? A ver. No sé. 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 Me he cargado a los dos de un golpe Me haría cierta gracia Si no hubiesen pensado en ello No te voy a engañar Así que algo en mí No os voy a engañar Esta vez